Hyundai City, Bay Ridge, Brooklyn. Ahora celebrando nuestra gran apertura. Negocio familiar por tradición. Ya no es necesario salir de Brooklyn para comprar tu carro nuevo usado. Cero depósito, no crédito, no hay problemas. Tax ID, siempre bienvenido. Hyundai City, el precio que ves es el que pagas. Gran selección, excelentes ofertas. Hyundai City, Bay Ridge, Brooklyn. Precios transparentes, eficientes y el respeto que usted se merece. Cuarta avenida Brooklyn, HyundaiCityNY.com. Te esperamos. ¡Gracias!